Vamos a hablar de, bueno, vamos a hablar de ciberseguridad porque Google va a usar el reconocimiento facial y huella para iniciar la sesión. Esto ya te habíamos comentado sobre las barreras tecnológicas que están buscando las empresas para que no ingresen a las cuentas. Ahora, ya lo habían confirmado, el tema es los dispositivos que uno utiliza. Si vos tenés, por ejemplo, un celular que no tenés acceso a lo que es la huella dactilar, se usa a través de los datos biométricos. Entonces, es cierto que están mejorando la mecánica de los datos biométricos porque a veces sucede que no identifica bien cada uno de los usuarios. Esto es muy masivo. Estamos hablando de lo que es Gmail y todos los servicios que implica Gmail porque uno utiliza, por ejemplo, el Google Meet, el Drive, etc. Una vez que esto ya se implemente y salga, vos no vas a tener que utilizar solamente la contraseña, sino que vas a tener estas dos alternativas. No se puede hacer todo en simultáneo porque no todos los dispositivos tienen esto. Algunas notebooks, porque no solamente va a ser para celulares, sino también para computadoras. Algunas ya tienen el reconocimiento de huella dactilar. El tema son las cámaras. Están viendo cómo implementarlo, pero va a ser opcional. Si vos querés, vas a poder activarlo y si no, vas a continuar con el tema de la contraseña. Lo que pasa es la verificación en dos pasos que uno tiene que agregar algunas aplicaciones que te buscan lo que son llamadas las key. Y cuando te dan los números, uno los coloca y ya lo puede realizar. Ahora, si vos lo activas, vas a poder utilizar cualquiera de estas dos opciones, pero únicamente para lo que es correo electrónico.